Cuando pensamos en las elecciones, pensamos en los partidos políticos. ¿Pero qué son los partidos políticos? En las democracias modernas, los partidos políticos son actores fundamentales de la política. No sólo arman listas de candidatos, sino que reúnen a personas que comparten ideas políticas respecto a cuál debe ser el rol del Estado, el rumbo de la economía o cómo deben encararse las relaciones internacionales. Por eso dentro de los partidos existen equipos especializados en distintas áreas que ocupan al Estado la educación, la salud, la energía, el transporte que se preparan constantemente para ejercer esos cargos si ocupan el poder estatal. Cada partido expresa una idea particular respecto del país y el mundo en el que queremos vivir. Algunos de esos mundos nos representan más que otros. Por eso algunos partidos son más representativos que otros. Pero así como las ideas, los partidos políticos también conviven bajo la convicción de que la democracia es el mejor tipo de gobierno posible.